Ché, con Gallardo Uno imagina que River va a levantar de verdad Pero si ya levantó el otro día en Santa Fe Como se fue de Michelo El otro día casi pierdo Sí, pero mereció ganar Sí, en otro equipo ya Mereció ganar River Pero pudo haber perdido Por la pelota aérea Claro, claro Porque el Kili González marcó mal O sea, mandó a marcar en zona Me encanta el Kili Ganó siempre Piri González Pírez González Pírez González Pírez Y Pablo Díaz González Pírez Y ganaron los dos Entonces, en el primer tiempo Ellos ganaron mucho los de River Por lo alto Y ahí estuvieron la de No es que futbolísticamente fue mucho mejor Pero entró con otra, viste Yo no veo esa historia que creen todos Que viene Gallardo y River va a arrasar Yo no la veo Quizá puede pasar Yo no veo que River No veo tanto cambio Y además no está Borja ¿Está Borja? ¿Está o no está Borja? Borja no No, porque había una operatoria En la época de Gallardo Que se lesionaba un jugador Y después jugaba Yo me la acuerdo patente esa Yo no quiero desconfiar Y no soy desconfiado Pero me acuerdo Me acordé Digo García Borja con talleres Te hacía colgar la camiseta En el vestuario Te hacía abrir la puerta Mirá que es generoso este tipo Che, te hace abrir el vestuario Para que veas Mirá vos Uy, se ve la camiseta del lesionado De decir juega No jugaba Es la que voy a hacer yo Cuando sea dirigente ¿Sabes? Con Escoco ¿Vos sabés la que hacía? ¿La convoca la hicieron con Escoco En la bombonera? Está muy bien eso Eh, Poncio me acuerdo yo ¿Sabes lo que me acuerdo de Escoco? Escoco, Escoco, Gustavo Bueno, yo me acuerdo de Poncio Pero no lo digas porque Villarro se va a poner mal No, Villarro debe estar mal Con el empate de ayer De Sarmiento En cancha argentina Además no fue figura Costa o fue figura No, no Y casi Dos o tres Si no fuese por Mastantuono También le empatábamos a River Eh, el bambino Veira Dicen, eh Dicen que En la final En Cali Con el América En la previa Lo hizo trabajar a Funes como que estaba lesionado Me parece Ah Como que no jugaba a Funes ¿Y quién ganó? Funes Claro O sea, lo hace River Sarmiento JJ Urquiza Todos lo hacen Y el día que yo sea manager Sabes que no te vas a enterrar de nada, ¿no? Después Eso está mal Ni los refuerzos No te vea el equipo El entretiempo No te voy a decir quién va a ser el técnico Está mal viniendo de un hombre de la prensa Atentá con la profesión Contra la profesión No le voy a dar nada Nada le voy a ustedes Un refuerzo Pero ni loco Ni loco le voy a dar a ustedes Nada Vamos a hacer editoriales Importante Sí, me la voy a bancar Y ya la tiene que bancar Van a estar todos en mi contra No hay ningún problema Me la voy a recontra bancar Porque Este A eso vine A ganar A otra cosa no Por ahí me sale, por ahí no Y claro, Gustavo Porque ganan uno solo Que pinta de mal Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Se metió? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Es lo que quieres? No, tú es una anarquía Pregúntale Es una impunidad Es una impunidad tremenda, Gustavo Estaba a jurar por la Siontelevi Te veo en Instagram A vos Con mate Pregúntale Es una impunidad Es que ¿sabes qué pasa? Nos vamos muy lejos ¿Sí? Me tira un título de River Por favor Uno Un título de River Voy con un título de Huracán Y vuelvo Esperando ansiosamente Los choripanes Diga Obviamente El primer título Tiene que ver con Maximiliano Mesa Ya hay acuerdo con el Monterrey River esta tarde Lo va a inscribir provisionalmente Para tratar de cerrar Todos los papeles Antes del lunes A las 15 De la República Argentina Para que Mesa Quede habilitado Para jugar la serie Contra Talleres Y te doy uno más Petzela convocado Para jugar mañana Y hay grandes chances De que el campeón del mundo Sea titular Después te profundizo Porque hay un montón De temas de River Y ya presentan a Bustos Con la camiseta de River ¿Juega mañana? Claro Ya estoy viendo la imagen ¿Vos sabés que esto Lo pone contento a Martínez Y a Renato Que Bustos pase a River Antes se ponían contentos Con el campeonato Ahora porque pasa a River ¿Viste? Una cosa insólita Renato Martínez No puede estar muy contento Cumple el sueño De jugarse la banda roja a Bustos Por eso están contentos Porque lo quieren Claro Está contento ¿Lo viste? Yo le voy a Martínez Hablando con el papá ¿Viste? Qué orgullo Otra época Es otra época Otra época Bien Dame River y Arroch A ver Gran fiesta mañana Sí Gran fiesta Con las entradas Agotadas de hace ya Dos días Para el partido Contra Huracán Contra el puntero Del campeonato Y es su ensayo Gallardo Lo más probable Es que debute El campeón del mundo Germán Pechela Y que convivan En el ataque Los pibes De la casa Echeverry Masta Antuono Una probable formación Quiero esperar Para la práctica De la tarde Pero La formación Con la que más Ensayó ayer Fue con Franco Armani En la línea de fondo Sí Está notando No, no, no 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 Pero bien rápido Hacelo Bien rápido Dale Anote Armani Milton Casco Pechela Paulo Díaz Y Enzo Díaz En la mitad de la cancha Aliendro Craneviter Los pibes Echeverry Bastantuono Acompañados por Lanzini Y el reemplazante de Borja Será el paraguayo Adam Vareiro Acompañados por Acompañados por Lanzini